Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. A ver, si el presidente se burla de sus opositores y se atreve a mencionarlos en las mañaneras, es porque sabe que son inofensivos, no porque esté preocupado por ellos. Los menciona porque sabe que le van a ayudar a cambiar el foco de la conversación pública. Eso es todo. Lo más reciente, por ejemplo, la supuesta estrategia para desplazar a Morena que se dio a conocer en una mañanera. Bloque opositor amplio, BOA. Más allá de si es una invención de alguien en Palacio Nacional o si efectivamente algún grupo detractor reveló sus intenciones, se trata con todo respeto del trabajo de un becario. Es una idea chafa con un nombre chafa que no refleja más que el nivel de oposición en México. Sí, que asuntos como este lleguen a opacar los temas importantes de la agenda es culpa de una oposición insignificante. Instigadores virtuales con miles de seguidores en Twitter, pero que no llenan ni la explanada de su secundaria. Es triste, pero real. No hay quien articule un discurso que genere interés en la mayoría. Por eso Andrés Manuel los acaba utilizando. Y hablan de revocar su mandato en el 22. ¿Y a quién pondrían? ¿Lo quitan? ¿Y luego? ¿Puede ser que el remedio acabe siendo peor que la enfermedad? Opina.